Tenemos las opciones, al final el que piensa que no tiene opciones, pienso que no vendría. Al final tú cuando compites siempre piensas que posibilidades tienes. Yo después de la temporada que llevo haciendo este año, la del año pasado, creo que sí que opciones hay. Pero bueno, siempre hay que competir y pensar que las opciones realmente es para todo el mundo que esté en la final. Y cualquiera de las nueve personas que al final lleguen pueden ser las que se lleven la plaza. A mí el llevar el nombre de Ceuta me enorgullece más si cabe. Ya me enorgullece también llevar el de España, pero siempre el de autoautonomía al final es una cosa añadir. Y bueno, allí somos pocos los deportistas que salimos, pero la verdad es que los pocos que salen siempre están ahí a pie de cañón. Y para mí sería un orgullo también que costara que al final una persona de Ceuta también asista a los Juegos.